hola amigos he encontrado estos días unos conectores muy interesantes mejor dicho un conector todo es un conector de una de un cargador o de un transformador o algo parecido y veo que lleva lleva estas estas conexiones que están chapadas pone canon electric no sé qué pero será un aparato o sea que esto es un aparato antiguo lo que quiero deciros es que se puede encontrar todo tipo de conexiones que contengan oro en los sitios donde menos esperáis o sea que en cargadores antiguos son todo tipo de aparatos electrónicos en los más antiguos hay más posibilidad de encontrar esto era una conexión de la placa base digamos algo así aquí tenía un transistor transistores estos o sea transistores de este tipo se pueden encontrar en varios sitios en la en las placas electrónicas y en algunas o sea en otros aparatos electrónicos como televisores antiguos o radios antiguos esto es del mismo dispositivo vale en el mismo transformador esto se puede recuperar con el ácido sulfúrico concentrado se pone directamente en la cesta con otros con otros con otros por ejemplo con estos pins pero lo malo es que hay que separarlos o sea que quitarle el plástico y otro encontrado ese transistor también el mismo aparato lo he sacado ella también está chapado mitad de esta mitad nada o sea pero en la otra mitad así que lleva incluso este trozo de rosca vale y este pin también están chapados con oro esto también con ácido sulfúrico se puede hacer porque de otra manera no creo que hay no hay gran cosa vale pero simplemente os quiero enseñar esta cosa porque sé que en muchos aparatos da igual la fabricación porque sea de japón o de donde sean pues pueden traer un poquito oro pero sí que pueden traer entonces justo juntando estos tipos de aparatos pues estos transistores pues se puede hacer se puede sacar algo así que de momento esto quería mostraros quería explicar las más cosas de momento pero no puedo por porque estoy en otro sitio entonces pues no os puedo mostrar más cosas de momento así que simplemente he encontrado estas cositas y os las quería mostrar y explicar más o menos que hay que buscar por todas partes porque nunca se sabe dónde pueden salir esos transistores o estas cosas incluso las podéis encontrar gratis porque es es simplemente chatarra o sea que no es nada que tenga algún valor son cosas muy antiguas que ya no se usan y las podéis contar las podéis poner más cosas y recuperar lo que lo que tengan así que de momento esto ha sido todo y ya nos veremos en otro episodio con más cosas interesantes y